Estimados colegas, quiero anunciaros como presidente de la Sociedad Valenciana de Cardiología la primera jornada de actualización e insuficiencia cardíaca de la comunidad valenciana. Como sabéis, esta patología es, dentro del mundo de la cardiología, de las más impactantes en cuanto a incidencia, prevalencia y pésimo pronóstico. Y todos los esfuerzos encaminados a mejorarla, planificarla e incrementar su conocimiento son importantes y necesarios. La reunión se realizará a la tarde del 21 y la mañana del 22 de septiembre de este mismo año en Calpe, en Alicante. En la reunión participarán muchos miembros del Grupo Geyser. Como sabéis, es el grupo de cardiólogos internistas interesados en el mundo de la insuficiencia cardíaca de la comunidad valenciana y también por otros expertos relevantes de foro de la comunidad. Los temas que se abordarán son los más actuales y necesarios para el control de estos pacientes. Creemos que va a ser una gran oportunidad de incrementar nuestros conocimientos y aprender todos de todos. Esperamos que podáis acudir cardiólogos internistas, médicos de atención primaria, residentes de estas especialidades, pero en general todos los colegas que estén interesados en mejorar sus conocimientos en insuficiencia cardíaca y además aportar su experiencia. Hemos puesto mucho entusiasmo e ilusión en esta jornada y nuestra visión es que será la reunión oficial más importante sobre insuficiencia cardíaca y además un núcleo de nuevos conocimientos e iniciativas colaborativas y que se convertirá, sin ninguna duda, en una reunión anual referente para nuestra comunidad y también para otras. Hay que dar las gracias al doctor Alfonso Valle, que planificó el programa inicial y organizó esta jornada en usuaria sanitaria y a la empresa farmacéutica Novartis, que nos ha dado su soporte para organizar el evento. Espero que os resulte interesante la reunión y que nos veamos los días 21 y 22 de septiembre en Calpe.